Acá estoy con Iruyita. Iruyan, ¿qué clase de bicho es? Pavito. ¿Qué le está dando de comer? Huevo. ¿Y cuando crezca qué va a ser? La cebolla. ¿Y cuando sea grande? ¿Lo va a comer o qué? ¿O lo va a soltar? ¿Lo suelta al campo? No, aquí en la casa. ¿Crece grande o crece? Sí. Ah, qué lindo. Fíjame. ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Niwawa. ¿Niwawa? Chihuahua.